Estamos con Alejandro Müller y Adriana Brodsky en la presentación de la temporada de Carlos Paz en la FIT. Bueno, cuéntenos un poco sobre la obra con la que van a estar trabajando en Carlos Paz. Primero las damas, van a contar toda la obra. Bueno, mis mujeres dama Mauricio, es una obra maravillosa para toda la familia. Paz, va a estar en el Teatro Cantolejas, invitamos un 8-8, estamos a full con una cara tremenda. Estar allá con Martín, con Maravilloso, ¿no es cierto? Sí, con Pablo Rago, Liliana Calabró, Gonzalo Tiberea, Matías Salim, la señora Adriana Brodsky, Irina... La chica. Sí, que está allá. Sí, cordobesa, cordobesa. No es cordobesa, está viviendo allá, pero es como no soy. Pero ya está, sí, no, 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 no. Y mi mujer se llama Mauricio, ya es un éxito, que la vi en Buenos Aires y está hace años girando por todos lados con Aldo Pugner. Exactamente, hace, bueno, hace un par de años no lo hacíamos, pero estuvo unos cuantos años en Calle Corriente, con mucho éxito y ahora, y en Mar del Plata también, y ahora por fin lo convencí a Aldo para que vayamos a otro espacio. Y aparte de mi mujer, que se llama Mauricio, ¿tienen algún otro proyecto? Sí, sí, tenemos otro proyecto. Ah, sí, yo sí, vos dos. Yo también, voy a hacer una peli. Para tele, teatro. Sí, ahora sale un par de series que hice este año, una película que se está por estrenar y bueno, y otro proyecto que están viniendo. Bueno, muchísimas gracias a los dos y felicitaciones. Bueno, eso sí.